¡Hola! Otro video desde el carro, yo sé, estoy loca, pero es la única manera que lo puedo hacer, y créame, estoy manejando a... menos, a 12 millas por hora, que no es nada, que es como 20 km por hora. Y bueno, hoy día la verdad es que no tengo la menor idea de que llegue a ciclo, creo que es 3. Y quería hacer un video de todas las cosas en que he estado pensando estos últimos días, un par de días, que son más que nada en qué puedo hacer este mes que no pudiera haber hecho si estuviera embarazada. Y tratando de animarme y decir, ok, este mes voy a hacer esto, 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 y disfrutar de esto. Bueno, una de las cosas es algo que siempre dejo atrás, que es el dentista, así que voy a ir sacarme los rayos X, espero que todo esté bien, y si es posible curarme un par de muelas, es que están mal, la verdad es que no sé, me está fastidiando una. Eso, otra cosa es tomar mis duchas calientes, porque es un frío ya feo acá, no feo, pero hace frío acá. Así que tomar mis duchas bien calientes, porque cuando estoy embarazada, se ha recomendado tomar duchas muy muy calientes, y a mí me encantan hirviendo. Otra cosa es afeitarme las piernas, y en eso estaba pensando, si voy a tener un bebé en verano el próximo año, o sea, si estoy embarazada en verano el próximo año, ¿Cómo, Michis, me voy a afeitar las piernas cuando estoy tan panzona? Yo, cuando estaba embarazada de mi hija, sí pude afeitarme, y me recuerdo muy bien que normal me afeitaba todavía, yo sacaba de la lengua, o sea, jaja. Pero, pero no sé, ¿qué pasa si esa vez no puedo? Ah, este, otra cosa que puedo hacer es comer mucha carne, que me encanta la carne, aunque no debería comer mucho todavía, pero por las toxinas, y en fin. Pero, este, es algo que hice con el embarazo de mi hija, en el primer trimestre, hasta el segundo, no comí tanta carne, no la abusé. Este, comí más verduras y frutas, y lo que podía, en realidad, porque al comienzo no podía comer casi nada, me sentía mal. Ah, y, 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 y salió muy saludable, así que, este, veremos. Cómo es cuando estoy embarazada, y este mes definitivamente a disfrutar mi carne, más les he dicho a, a mi esposo a ver si me lleva a, a un restaurante que le hice en Brazilian BBQ, que es el, que es el, perrilleda brasilera, que es que te traen carne, 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 no paran. Ah, ¿qué otra cosa? A mí no me gusta el, al alcohol, así que no es que diga, oh, me voy a tomar alcohol, pero, este, y tampoco es que tenga mucho tiempo para tomar alcohol. No quiero, no, no, no lo voy a hacer, ni fregando, aparte de lo que estoy tratando, ahorita no. Pero, ¿qué otra cosa que estaba pensando? A ver. Ah, disfrutar de mi ropa de invierno, porque es, es muy caro comprar ropa de embarazo de invierno, porque las casacas no te cierran. En cambio, en verano, un vestido suelto, te, te puede durar toda tu vida, como estás panzona, todavía entras. Este, así que eso es lo bueno de que, no voy a, si es que estás embarazada, ese siguiente mes, que esperemos que sí, no voy a tener que usar ninguna ropa de embarazo de invierno. Porque acá, ya es tibio, ya en marzo, más o menos, así que, eso es bueno. Me voy a gastar plata en eso. Ah, ¿qué otra cosa? Sí, yo sé que estoy mezclando cosas positivas de no de salir embarazada con cosas que quiero hacer, pero, mira. Mi cabeza está en otro lado, ahorita maniacando. Ah, ¿qué más? ¿qué más? Bueno, me imagino que, que poder disfrutar de la comida, de estas, eh, acción de gracias y navidad, sin tener, bueno, acción de gracias, quizás, solamente. Este, sin tener náuseas y vómitos y nada, que pueden venir con el embarazo. Así que, la acción de gracias voy a pasarla bien, voy a comer rico sin problema. Ah, y luego, otra cosa que he decidido es, voy a empezar a hacer yoga. Porque, cuando salí embarazada, mi hija estaba haciendo yoga. Es más, sin saber que estaba embarazada, yo seguí haciendo clases de yoga. Me sentí muy bien, me ayudó a bajar un montón de peso. Unos dicen que el yoga no te ayude a bajar de peso, pero, a mí sí me ayudó un montón. Este, y obviamente le mezclaba con un poquito de, de cardio, pero no era nada. Y me imagino que las mismas calorías que quemaba en el haciendo cardio, en la en el gimnasio, las quemaba repreciendo mi hija. Así que, jajaja. Así que, voy a empezar a hacer yoga. Este, ella copia absolutamente todo lo que yo hago. Así que, este, me va a ser interesante verla hacer yoga ella también. Y, ahm, ¿qué más? La verdad es que no, ahorita no me acuerdo muchas cosas, pero hay varias. Así que, de repente en los siguientes videos comparto con ustedes. Ahorita me siento bien, me siento positiva acerca de este mes. Estoy emocionada, mi esposa también. Y quiero hacer algo divertido con él este mes. Pero, de verdad es que no tengo tiempo para ir a comprar nada de lo que quiero comprar. Así que, ahm, no sé. Ojalá funcione. Ojalá sea la media de tiempo. Estoy bastante ocupada. No sé si ustedes llegaron a ver el otro canal, pero he estado haciendo videos, este, diseños de las páginas de YouTube para gente de YouTube. Y este, y me he tomado, he estado tomando un montón de tiempo, aparte tengo más trabajo, y en fin. Así que, quería hacer un video educacional, pero la verdad es que no sé si tenga tiempo. ¿Hay alguno que les interese? Si les interesa alguno, por favor, dígame que, que lo quiero hacer, si es que tienen preguntas. Ok, ya, estoy hablando de tonterías. Chao. Chao.